Surgen las primeras evidencias en fotografía que podrían confirmar la presencia de extrañas entidades en el evento del desalojo de un centro comercial de la ciudad de Miami la noche del 1 de enero del 2024. De acuerdo a la información, múltiples testigos que desalojaban el centro comercial Bayside Mall de esta localidad, debido a lo que parecía un tiroteo, reportaron la presencia de seres de gran altura que al parecer se manifestaron en diversos puntos dentro y fuera del complejo. Esta imagen que usted observa en su pantalla fue compartida por el sitio de internet Misterios Inexplicables y fue obtenida por uno de los testigos que huía rápidamente del lugar. No obstante, el autor, quien se llama Charles Lloyd, señaló que se dio el tiempo de preparar su teléfono móvil, detenerse un momento y obtener una instantánea de lentidad, la cual permanecía de pie sobre un camellón en un camino de los alrededores del centro comercial. El ser expone gran altura y esto se puede determinar al compararlo con el poste que se aprecia en el costado derecho de la fotografía. Esta característica coincide plenamente con las descripciones de los testigos quienes hablaban de la estatura considerable de las criaturas que fueron vistas esa noche. Asimismo, presenta una cabeza grande, torso delgado, brazos y piernas largas. Su piel es de tonalidad verde claro. También podemos apreciar que proyecta su sombra en la superficie. La luz que se observa en el fondo se trata de un automóvil. Lo más intrigante sucedería después de algunos momentos, ya que Charles Lloyd logró registrar el momento en el que el ser sorprendentemente realiza una especie de transición y desaparece, un hecho que también confirmaría lo descrito por quienes asistían al centro comercial, que aseguraron que las entidades se apreciaban traslúcidas. Esta evidencia se sumaría al primer video que fue obtenido de manera fortuita por un testigo que se encontraba en un edificio alto en frente de la plaza y en donde quedó registrado cómo una de las criaturas se desplazaba muy cerca de un grupo de unidades de la policía. Unos días después, el 5 de enero del 2024, desde Paraná, al sur de Brasil, diversos testigos reportaron impresionantes imágenes de seres que fueron descritos como gigantes posados en la cima de una montaña. En el análisis, quedó de manifiesto que se trató de seres que exponían una morfología muy peculiar integrada por un cuerpo delgado, extremidades largas y grandes cabezas. Un hecho sumamente intrigante que apunta seriamente a la actividad de entidades no humanas en dos naciones distantes en los primeros días del mes de enero. ¿Será acaso que estamos en el umbral de un inminente contacto con los visitantes de las estrellas?